Se llama Morita Que te lleves mi olor Ah, perdón Para el chancho Que te lleves mi olor de perfume y tabaco La caricia en tu lomo Mi mano acercándote un plato de comida Que me quede la alegría de tu rabo al verme llegar El eco de las pisadas sobre el piso flotante cada mañana Y despiertes tranquila Allá donde van los perros Si es que van a algún lado Que por lo menos pueda acompañarte A ser menos triste la Dios Sobre todo que sepas Cuánto disfrutamos de vos, tus correrías Por el pasto y el barro aquellos días No me sea tan duro, difícil Casi insoportable, quisiera Gracias